Les vengo a solicitar el apoyo para Camila Escalona, pero no solo el apoyo el día de la elección, sino que aquí hay que apoyarnos y acompañarnos durante toda su presidencia. Gracias. Les vengo a solicitar esta nueva mayoría en un nuevo gobierno para volver a derrober a la derecha en el año 2017 porque el conjunto de las reformas que hay que llevar adelante no se alcanzan a madurar ni a realizar en los marcos de un solo gobierno o de una sola administración. Las tareas son tan amplias que no se alcanzan a realizar en cuatro años. Piensen ustedes solo en lo que significa este año comenzar la discusión de la reforma educacional para terminar con la municipalización y crear una nueva institucionalidad de la enseñanza pública. Solo los pasos de los colegios desde los municipios de salud e institucionalidad es un proceso que le durará años resolver los problemas de la carrera docente, resolver correctamente el que los profesores pasen de la municipalización a esa nueva institucionalidad sin violar sus derechos laborales, como hizo la dictadura cuando municipalizó, respetando sus derechos, caracterizando que las poquitas de los profesores no sean una vez más apropiadas o pasadas por encima. Ese conjunto de tareas de generar una nueva institucionalidad pública con la reeducación esa suma tarea, lo más probable es que se acuase en un límite del actual gobierno. Resolver el problema de la educación superior, porque ahí es donde está el lucro del endeudamiento de la clase media, generar la claridad y la claridad de la educación superior, que será una reforma posterior a la de términos de la municipalización y de la generación de una nueva institucionalidad en la enseñanza. Poder resolver el problema de las pensiones, enfrentar el problema de la inequidad de la AFP, son tareas que se pueden comenzar en este gobierno, pero que deben madurar y consolidarse en un proceso que traspasa los límites de esta administración. No se concluyen en un solo acto, ni en una sola vez. Es un proceso de larguería. Por eso que mantener la unidad de la nueva mayoría es una tarea política crucial, porque si no no tenemos mayoría. A la primera reposición de la derecha y sostener la reforma de la elección. Por lo demás ya estamos notificados, porque el ex presidente de la UDI, señor Milero, ya señaló de que de ganar ello la próxima elección presidencial, su propósito será revertir la reforma a la expulsa. De hecho ya tiene reactado el primer proyecto de ley. Tenemos un solo artículo y dos libros. Pon ese término de la reforma excepcional y aprobada en 2012. Para la derecha no es posible aceptar un Estado que se ha ido reconstituyendo del Estado impotente, del Estado mínimo, del Estado vacío, que le dijo Pinochet, a un Estado que va reasumiendo el rol de garantizar los derechos sociales que en toda democracia el Estado debe tener, ese Estado es imposible aceptar para la derecha. De manera que si volvieron a ocurrir la desgracia que hemos peleado, que nuestras diferencias se transforman en intolerancia, que no tenemos la capacidad de representar una alternativa y reactiva, que nuestra capacidad programática se ve reducida o limitada, si nos sumimos en pugnas y que de ellas estén y volvemos a hacer la elección del 2017, la derecha va a repetir la reforma que actualmente lleva a la derecha de muchos países. Por eso que mantener la unidad de la nueva mayoría tiene que ser el compromiso político principal del Partido Socialista. Acentuar el compromiso con las reformas, reinstitucionalizar la vida del Partido Socialista, lograr el ejercicio pleno de los derechos de militante que tienen cada uno de los afiliados al partido, de manera que sea el pueblo socialista el que oriente y decida cuáles son las principales tareas que vamos a desarrollar. Y todo eso, con vista a que este proceso de reforma pueda tener su continuidad, en una nueva administración encabezada por un líder o lideresa que tenga su origen en la nueva mayoría. Porque estamos convencidos de que las reformas son tan profundas y son de tal magnitud que no se alcanzan a implementar en los marcos de un solo gobierno, lo que hace indispensable pensar en proyectar esta alianza de gobierno en una nueva administración, derrotando a la derecha en 2016. Yo afirmo que tenemos una lista amplia, constituida por diferentes actores internos del sector de la nueva izquierda, de la renovación socialista, del tercerismo, hemos logrado levantar una alternativa con el propósito de que el Partido Socialista tenga objetivos comunes, tenga una dirección compartida, se pueda proyectar de manera unitaria y pueda ejercer la responsabilidad que le corresponde siendo Presidenta Bachelet. Después de la reunificación del Partido Socialista en el año 89, hoy día igual hay fracciones. ¿Cómo lo va a hacer para mantener la cohesión interna? Bueno, sobre la base de respeto al principio de la mano militar de un voto. Los militantes son todos iguales, todos tienen los mismos derechos, y en el Partido Socialista no debe haber ningún tipo de poder, sobre la base de la aseguración o el cargo de las personas.